Muy buenos días queridos estudiantes bienvenidos a la clase de matemáticas de octavo año nos encontramos ya en la semana número 5 bueno que vamos a ver el día de hoy vamos a continuar con lo que son los números racionales dentro de este tema vamos a ver las fracciones equivalentes y fracciones irreducibles ok también vamos a ver lo que son las expresiones decimales de los números racionales bueno recordemos también que existen diversos números racionales dentro de este tema o más bien su tema vamos a ver lo que son los números exactos los números decimales periódicos también mixtos no bueno también vamos a ver lo que es una fracción correspondiente a una expresión decimal es decir cómo pasar de una fracción a una expresión decimal ok bueno bueno veamos dentro de los números racionales tenemos lo que son las fracciones equivalentes y fracciones irreducibles las fracciones equivalentes y me dice que cuando yo tengo dos fracciones estas van a ser equivalentes siempre y cuando el resultado de las divisiones que se representa es decir si divido tanto el numerador como el denominador pues estos van a ser los mismos números ok bueno veamos unos claros ejemplos de cómo se representa lo que son las fracciones equivalentes bueno recordemos por favor que las fracciones equivalentes mejor dicho las fracciones tienen lo que son la parte de arriba se le denomina el numerador y por otro lado abajo se tienen lo que es el denominador estas son las partes de una fracción numerador y denominador entonces por ejemplo el denominador si es aquel numerito que me indica en cuántas partes un objeto un pastel o algo yo quiero repartir en cuántas partes yo la voy a partir estamos entonces por ejemplo yo tengo aquí digamos que es un pastel largo si que primero estaba en una unidad es decir estaba entero pero me dice que por favor yo le voy a partir en cinco pedazos tengo uno dos tres cuatro cinco pedacitos no es cierto bueno que hago a estos cinco pedacitos me dice que el numerador me va a decir a mí cuántas partes ya he consumido o ya no están o cuántas partes voy a tomar de ese pastelito que está en cinco partes ya entonces el cinco me dice en cuántas partes voy a dividirme en pastel y entonces divido en cinco pero el dos me dice cuántas voy a consumir por ejemplo entonces yo voy a consumir dos partes ya entonces eso es lo que me indica ahora si lo que yo deseo es buscar una fracción equivalente lo único que puedo hacer es multiplicar ¿sí? tanto al numerador como al denominador por el mismo número entonces vamos a hacer eso ¿sí? yo tengo aquí dos quintos ¿no? tengo dos quintos para buscar un número o más bien una fracción equivalente a esta yo busco un número que yo quiero utilizar y voy a multiplicarlo tanto al numerador como al denominador entonces yo voy a multiplicar aquí por ¿sí? por dos ¿ya? tanto al numerador como al denominador ¿estamos? listo entonces aquí ¿cuál sería mi resultado? dos por dos es cuatro sobre cinco por dos dos es diez ¿sí? entonces ya tengo mi fracción equivalente es decir yo escojo el mismo pastelito ¿sí? el mismo pastelito pero en cambio esta vez ¿en cuántas veces? ¿en cuántas partes lo voy a dividir? en diez ¿no? entonces tengo un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve y diez diez partes de las que yo dividí lo que son lo que es mi pastel pero ¿cuántas partes dice que yo voy a consumir? voy a quitarle o voy a consumir o voy a tomar de aquí cuatro partes tengo una dos tres cuatro ¿en cierto? listo listo ¿qué significa tener una fracción equivalente? que al mismo sí al mismo objeto yo le puedo repartir esta en cinco y esta en diez es decir le repartí en el doble ¿no es cierto? porque yo multipliqué por dos tanto al numerador como al denominador entonces aquí yo escogí dos partes en esta de aquí yo voy a escoger cuatro partes y como ven se va pintando las mismas partecitas y me van sobrando las mismas partecitas es lo mismo partí dos quintos que partí cuatro de voy a tener lo mismo ¿ok? entonces eso es lo que son las fracciones de equivalente ¿ya? ahora me dice ¿qué? observemos qué sucede si nosotros multiplicamos en cruz los términos de dos fracciones ¿ya? veamos qué sucede entonces le vamos a escribir aparte para observar qué es lo que pasa ¿ya? entonces me decía yo tengo arriba tengo dos quintos ¿sí? y tengo cuatro décimos ¿verdad? me dice que lo multiplique en cruz es decir yo te voy a multiplicar dos por diez y cinco por cuatro eso es multiplicar en cruz ¿no? entonces ¿a qué va a ser igual esto? esto va a ser igual dos por diez sí lo voy a poner acá para que ustedes puedan observar dos por diez sobre cinco por cuatro ¿ya? entonces ¿a qué sería igual? dos por diez es veinte ¿verdad? y cinco por cuatro es también veinte entonces esta es otra forma de saber si realmente yo tengo o no tengo una fracción equivalente a eso ¿ya? ¿por qué? porque al multiplicar en cruz voy a obtener los mismos valores tanto en el numerador como en el denominador ¿sí? bueno me dice aquí dos fracciones son equivalentes y se verifica que el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda y numerador de la primera por el denominador de la segunda es igual al producto del denominador de la primera por el numerador de la segunda ¿no es cierto? entonces analíticamente si yo tengo dos fracciones así a sobre b y c sobre d si sucede que al multiplicar en cruz voy a tener a por d y esto va a ser igual que el valor que tendré de b por c eso es lo único que me dice de las fracciones equivalentes ¿ok? bueno ahora también veamos los que son las fracciones irreducibles bueno veamos yo aquí tengo unos gráficos ¿sí? que están ya coloreados ¿no? entonces vamos a representar algunas fracciones que son equivalentes me dice que 12 sobre 16 es equivalente a 6 octavos y es equivalente a 3 cuartos pero veamos por qué aquí me dice que yo debo partir ¿sí? a un pastel grandote lo voy a partir en 16 partes y voy a tomar 12 ¿no es cierto? entonces aquí tomé 12 y repartí en 16 y tomé solo 12 en cambio aquí es del mismo porte pero le repartí y le partí en 8 partes y escogí 6 en cambio aquí le partí en 4 y solo escogí 3 pero si ustedes se dan cuenta me está sobrando lo mismo y estoy escogiendo la misma cantidad solamente que en diversas divisiones ¿verdad? entonces aquí en cambio en vez de ir de multiplicar el tanto el numerador como el denominador voy a dividir el numerador y el denominador para saber a qué fracción irreducible corresponde entonces yo tengo 12 sobre 16 y yo puedo obtener lo que es la mitad de 12 y la mitad de 16 ¿no es cierto? divido 12 dividido para 2 y 16 dividido para 2 12 dividido para 2 es 6 ¿sí? y 16 dividido para 2 es 8 entonces aquí si yo sé que a los 2 le puedo sacar la mitad por ejemplo y yo sé que puedo hacer eso fácilmente ¿sí? yo divido para 2 ¿sí? divido para 2 ¿y qué más puedo hacer? bueno desde el momento que ya divide para 2 ahora sé cuál es su fracción equivalente pero le estamos reduciendo ¿no? llevándole a términos súper pequeños de los más más grandes a los pequeños entonces tengo 6 octavos veamos que esta es mi siguiente fracción reducible luego esto también yo observo y veo que puedo sacar también la mitad ¿sí? entonces yo tengo aquí 6 dividido para 2 es 3 y 6 dividido no y 8 dividido para 2 perdón es 4 tendría 3 cuartos pero también puedo trabajar desde otra opción desde la misma fracción pero ahora puedo sacar lo que es la cuarta 12 dividido para 4 es 3 y 16 dividido para 4 es 4 entonces ya tengo mi otra fracción que era equivalente pero que la estamos reduciendo ¿cierto? entonces nosotros hemos transformado la fracción 12 16 en 3 cuartos y esta pues equivale es equivalente a aquella que es irreducible entonces a esto nosotros le llamamos lo que es simplificar fracciones estamos haciendo de lo más grande hacia lo más chiquito por eso es simplificar las fracciones ¿sí? veamos lo que es simplificar fracciones simplificar una fracción es convertirla en otra equivalente e irreducible es convertir en un equivalente pero más pequeñita ¿sí? para ello pues se dividen los dos términos de la fracción por todos los divisores comunes de ambos y tanto del numerador como del denominador bueno veamos un ejemplo aquí me dice 240 sobre 400 ¿para cuánto yo podría dividir? vamos a dividirle entre 10 primero ¿por qué? porque encuentro 0 en los dos números entonces yo divido 240 para 10 me da 24 y 400 para 10 me da 10 ¿verdad? ya ahora en cambio voy a anotar aquí para que no nos olvidemos entre cuánto dividimos aquí dividimos entre 10 ¿sí? y aquí también dividimos entre 10 puedo seguirle reduciendo lo que es mi fracción y vamos a seguirle reduciendo a la fracción voy a escribirles que aquí utilizamos dividido para 10 para que no nos olvidemos que usamos ¿ya? entonces yo tengo aquí bueno me sobra 24 sobre 40 ¿sí? puedo sacarle lo que es la mitad pero siempre es recomendable ir viendo si puedo sacar la mitad la cuarta la quinta sexta séptima ¿sí? en este caso la más bajita lo que sigue a esta es de la 8 ¿no es cierto? la octava raíz entonces yo divido 24 para 8 es 3 y si yo saco la octava igualmente de 40 es 5 ¿por qué? porque 5 por 8 40 y 3 por 8 24 entonces ya saqué en ambos lados o en decir en el numerador y en el denominador ya obtuve lo que es irreducible la fracción irreducible tanto el numerador como el denominador ¿sí? si son del mismo número si aquí puedo sacar la octava y acá abajo también está perfecto si aquí saco la segunda y acá la tercera eso no corresponde a lo que es una fracción equivalente ¿sí? eso no no es parte de la simplificación de fracción listo entonces mi mis términos me quedo en 3 quintos y yo ya no tengo ¿sí? que más dividir porque si saco la tercera pues no no logro sacar la tercera en 5 si saco la quinta no logro sacar la quinta en 3 entonces hasta ahí quedaría lo que son las fracciones irreducibles ¿ok? bueno vamos a ir viendo algunos ejemplos vamos a desarrollar estos ejemplos me dice para escribir fracciones irreducibles a 30 sobre 45 y 48 sobre 72 entonces vamos a hacer el primero ¿no? vamos a escribir me dice el primero 30 sobre 45 y a primera vista ya veo con qué número puedo empezar a dividir ¿sí? si se imaginan si tengo 30 y 45 yo puedo lo que es sacar la quinta en ambos lados entonces voy a escribir aquí ¿no? saco la quinta y la quinta entonces 30 dividido para 5 es 6 sobre y 45 dividido para 5 es 9 ¿no es cierto? ¿ya? ¿qué más puedo sacar yo? puedo sacar la tercera ¿sí? puedo seguir dividiendo y puedo sacar la tercera a simple vista ya vemos que puedo sacar la tercera entonces 6 dividido para 3 es 2 ¿verdad? y 9 dividido para 3 es 3 ¿sí? entonces ya tengo mi fracción irreducible que es 2 tercios ¿ya? 2 tercios de mi fracción irreducible de 30 sobre 45 veamos la siguiente siguiente operación tengo lo que es 48 sobre 72 ¿ya? a simple vista yo ¿qué podría sacar? ¿sí? yo puedo sacar lo que es la octava ¿no es cierto? puedo sacar la raíz octava que es la mayor puedo dividir para 8 y puedo dividir para 8 ¿sí? 8 entonces si yo divido para 8 tendría 48 dividido para 8 ¿sí? 48 dividido para 8 me da 6 ¿verdad? y también aquí tengo 72 dividido para 8 que es 9 ¿cierto? también puedo sacar la tercera en ambos es decir divido y voy a dividir para 3 y aquí también dividiría para 3 ¿y cuánto me quedaría? 6 dividido para 3 me da 2 y 9 dividido para 3 me da 3 igualmente tengo 2 tercios entonces yo aquí veo que estas son fracciones equivalentes a 2 tercios igualmente esta es es fracción equivalente 30 sobre 45 es equivalente a 2 tercios ¿ya? pero les reduje para saber cuál fracción me queda al último cuál es la fracción irreducible a la cual yo debía llegar para saber de dónde salieron estos ¿no? ¿listo? ok continúo ahora veamos la representación de los números racionales ¿sí? cuando yo tengo un conjunto de números racionales estos son representados por fracciones y por números enteros ¿sí? bueno entonces a este conjunto de números racionales si si yo quiero graficarle en la recta numérica ¿qué es lo que hago? lo que hago es que en la recta numérica a diferencia de los números naturales que son consecutivos pues entre cada número racional existen números infinitos que sólo se pueden escribir durante que estos escriben durante toda la eternidad pero ¿cómo represento estos números racionales o esta fracción? bueno aquí me dice que representa menos 5 metros ya es decir yo aquí tengo el 0 ¿verdad? tengo el 0 y a cada puntito le voy a repartir entre 2 en dos partes ¿verdad? tengo aquí 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 fue así también entonces ¿cuántas partes me dice que debo coger? divido en 2 pero cojo 5 entonces me pongo tengo 1, 2, 3, 4, 5 entonces aquí corresponde esta ¿sí? ya ahora tengo menos 3 medios ¿sí? cuento 1, 2, 3 3 medios ¿ya? y voy a escribir de mejor manera perdón quiero hacerles una flecha para que vean en dónde corresponde cada cosa esto de aquí corresponde a este de aquí a este ahora sí de menos un medio es decir aquí tengo 0 repartí entre 2 todo y me dice que escoja 1 es decir este corresponde ahora de 5 medios es positivo ¿qué es lo que voy a hacer? de 5 medios ¿sí? lo que voy a hacer es que igualmente a la parte derecha donde tengo positivo le voy a repartir o más bien le voy a repartir en dos partes cada unidad ¿sí? entonces 5 medios quiere decir que voy a contar 5 1, 2, 3, 4, 5 y aquí es donde le toma los 5 medios y así es como se grafica entonces tengamos en cuenta que dividimos cada unidad en 4 partes ¿sí? y tomamos 5 ¿por qué? porque aquí me dice menos 5 cuartos entonces cada unidad va a estar repartida entre 4 y tomamos 5 partes ¿sí? tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? menos 5 cuartos de esa manera se grafica lo que son el conjunto de números fraccionales ¿ya? continuemos bueno ahora vamos a hablar sobre los números decimales recordemos que cuando yo tengo una fracción a esta fracción yo la puedo pasar a ser un número decimal pero ya depende qué es número decimal voy a hacer bueno tenemos en este caso los números decimales exactos los números decimales exactos ¿sí? son aquellos que tienen una cantidad finita ¿sí? de números decimales ¿sí? y corresponden a fracciones decimales o comúnmente a fracciones equivalentes ¿sí? entonces ¿qué sucede? yo tengo aquí por ejemplo 117 ¿sí? 117 dividido para 20 ¿qué es lo que va a pasar? yo puedo dividir tranquilamente 117 dividido para 20 y me sale que es 5.85 no tengo más decimales no me pide que sea periódico entonces este es un número decimal exacto ¿sí? también tengo lo que es ocho quintos ocho quintos ¿sí? ocho quintos si yo divido ocho dividido para cinco me da lo que es un 1,6 y no tengo más decimales solo tengo el 6 entonces tengo un número decimal que es exacto inclusive le puedo pasar a hacer otra vez una fracción ya vamos a ver un poquito más adelante entonces aquí notemos ¿no? que tenemos lo que son las fracciones equivalentes vamos y les puedo representar en números decimales exactos hay hay decimales exactos y hay los decimales periódicos también por favor listo entonces continuemos ahora vamos a ver lo que son los números decimales periódicos un número decimal periódico se caracteriza porque tiene un periodo es decir tiene cifras decimales que se van repitiendo de forma indefinida ¿sí? dentro de los números decimales periódicos se tiene algunas algunos tipos ya de decimales periódicos tengo un decimal periódico que es puro o un decimal periódico que es mixto ¿ya? entonces un decimal periódico puro son aquellos ¿sí? que el mismo numerito ¿sí? el mismo numerito se repite indefinidamente ¿ya? por ejemplo yo aquí tengo 0,33333 ¿ya? entonces yo veo que aquí indefinidamente se está repitiendo el 3 entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? esto va a ser igual a 0,3 solamente porque el 3 es el que se repite pero va a llevar lo que es un sombrerito o una línea sobre el número decimal que se repite indefinidamente ¿ok? entonces a esto ¿sí? a esto yo le llamo lo que es un decimal periódico puro porque es una única única cifra decimal se repite muchas veces ante el infinito ¿sí? esto se le puede representar también como una fracción ¿y cómo? recordaros para que no tengamos dudas entonces yo tengo aquí 0,3 ¿sí? y yo le puedo representar como una fracción de 1 sobre 3 ¿por qué? porque si yo lo multiplico por 10 ¿sí? al multiplicar por 10 me da 3 pero como es una fracción como esto es un decimal puro no se queda así más bien tendría que ser para que me represente al 0,3 tendría que ser 1 sobre 3 y ahí sí me representa 0,3 3,3,3,3,3 ¿sí? entonces así es como yo obtengo lo que es un número decimal periódico puro ya entonces ahora veamos lo que son los números decimales periódicos mixtos en cambio cuando yo digo o escucho mixto esto es cuando yo puedo combinar ¿no es cierto? aquí voy a combinar lo que son cifras decimales que se repiten indefinidamente y cifras decimales que no que no se repiten indefinidamente por ejemplo ¿sí? yo tengo aquí 0,16 tengo una parte en este caso el 1 que no se repite solamente aparece una vez pero en cambio el 6 sí se repite indefinidamente por lo tanto copio para escribirle más pequeño y no escribir todo el 6 y 6 hasta el infinito lo que hago es que yo escojo 0 y coma 1 que es el único término que se repite decimal y el 6 le voy a poner un sombrerito ¿por qué? porque este es el número que se va a repetir indefinidamente ¿sí? al igual que los números decimales periódicos puros pues los números decimales que son mixtos siempre pueden ser expresados en forma de fracción ¿sí? por ejemplo este podría ser expresado ¿sí? este podría ser expresado de 1 de 1 sobre 6 y eso se ve como una fracción también ¿ok? esto continuamos ahora veamos lo que es una fracción generatriz es decir mediante un decimal yo quiero otra vez volver a lo que es una fracción ¿sí? por eso se llama fracción generatriz porque voy a generar una fracción a partir de un decimal entonces aquí me dice la fracción generatriz de un decimal exacto en este caso fijémonos bien que teníamos nosotros decimales exactos y decimales periódicos ¿no? teníamos exactos y decimales periódicos por lo tanto ¿qué sucede? cuando yo voy a obtener una fracción generatriz de un número decimal exacto ¿sí? de esta manera su numerador es el número ¿sí? su numerador es el número decimal pero sin los decimales y su denominador va a ser la unidad seguida de tantos ceros de acuerdo a cuántos decimales yo tenga por ejemplo yo tengo aquí el número decimal 2,15 ¿estamos? entonces me dice que el numerador va a ser todo este número pero quitándolo entonces sería 215 sobre me dice que el denominador va a ser la unidad que en este caso es 1 y se le va a aumentar a esta unidad tanto ceros como decimales tenga y en este caso tengo 1 1 decimal 2 decimales por lo tanto voy a aumentar aquí 2,0 entonces tengo 215 ¿sí? dividido para 100 entonces yo puedo inclusive simplificar lo que es esta esta expresión esta fracción yo puedo dividir para 5 si yo divido 215 dividido para 5 me da 43 y 100 dividido para 5 me da 20 entonces esta es una fracción equivalente a esta y es la más pequeña ¿no es cierto? hasta ahí me quedo con esa fracción ¿ok? entonces ya puedo yo resolver puedo puedo pasar hasta ahora hemos visto cómo pasar de una fracción a un decimal pero también viceversa de de un decimal ya sea exacto periódico pasar a una fracción ¿ok? continuemos bueno ahora veamos en cambio cuando yo tengo una expresión decimal pero que esta vez sea periódica pura ¿sí? es decir la periódica pura se repetía sus su parte decimal se repetía indefinidamente ¿cómo obtengo yo mi fracción? ¿sí? mi fracción de estos de estos números decimales periódicos puros ¿ya? la fracción generatriz de un decimal periódico puro perdón cuya parte entera es cero ¿sí? es decir cero coma tanto cero coma tanto ¿sí? por eso me dice la parte entera es cero es una fracción que tiene como numerador el mismo número que es el periodo y como denominador va a ser tantos nueve escuchen tantos nueve de cifras decimales que tiene el periodo es decir ¿sí? entonces ya aquí tengo un ejemplo cero coma once 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 o uno 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 ¿cuál es del periodo? es del uno es decir aquí voy a poner un sombrerito cero coma uno ¿sí? entonces ¿qué me dice? que mi fracción el numerador va a ser igual al periodo ¿cuál es el número que se está repitiendo? del uno entonces tengo el periodo aquí uno y sobre me dice que el denominador va a ser tantos nueve como cifras decimales puras se está repitiendo ¿cuántas cifras decimales están repitiendo? solamente el uno es el que más se repite entonces solamente voy a tener un nueve y este es uno sobre nueve así se obtiene lo que es la fracción generatriz de una parte decimal de un número decimal periódico puro ¿sí? ahora tenemos otro ejemplo que en cambio tenemos cero coma doce 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 hasta el infinito en cambio aquí el doce ¿sí? el doce del que se repite periódicamente hasta el infinito entonces ¿cómo es que yo obtengo su fracción? su fracción va a ser el numerador será igual al periodo estos de aquí son los que se repite el uno y el dos tengo el doce sobre el denominador serán tantos nueves como cifras decimales que se repiten tengo tengo uno y dos tengo dos entonces voy a tener dos nueve y puedo simplificar y me dice aquí que al momento de simplificar por ejemplo si yo saco la tercera y la tercera de dos y la tercera de noventa y nueve me dice que llega a ser cuatro sobre treinta y tres ¿sí? esa es mi fracción equivalente ¿listo? y esa representa al número cero coma doce 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 ¿sí? entonces de esa forma yo tengo mi fracción generatriz de una expresión decimal periódica pura ¿ok? bueno continuemos por favor ahora vamos a ver lo que es una fracción generar una fracción mediante una expresión decimal que esta vez es periódica pero mixta y mixta ¿qué quería decir? que va voy a tener números decimales que no se repite y que se repite indefinidamente las dos partes en uno solo entonces ¿cómo yo obtengo su fracción generatriz? sucede que mi fracción generatriz va a ser de este modo el numerador va a llevar las cifras ¿sí? hasta completar un periodo hasta completar un periodo menos voy a restar lo que son las cifras hasta el anteperiodo ¿sí? ya vamos a ver cuál es el anteperiodo y el denominador va a ser tanto cuántos nueves como cifras decimales tenga del periodo pero y luego voy a escribir lo que son los ceros que pertenecen a las cifras del anteperiodo ya vamos a ver aquí yo tengo este número decimal ¿no es cierto? tengo 3,24 84 84 84 84 entonces yo ya sé qué número se está repitiendo el 84 84 84 va a ser un número que se repite indefinidamente ¿no es cierto? entonces ¿qué va a pasar? tengo mi parte entera que es 3,248 48 48 48 parte entera antes de la coma que del 3 parte decimal es 2,4 4,8 pero yo tengo pero yo tengo aquí que el 2 no se repite ¿no es cierto? pero en cambio 4,8 4,8 si se repite esa es mi parte periódica entonces ¿cuál es del anteperiodo? es el que está el número o el número decimal que está antes de que se empiece a repetir un periodo entonces en este caso es del 2 el 2 es del anteperiodo y lo que se repite es 4,8 4,8 entonces esta parte lleva el sombrerito y es el periodo entonces ¿cómo me decía que voy a formar yo mi fracción generatriz? yo tengo aquí 3,248 ¿sí? este es mi mi decimal y me dice que en el numerador van a ir las cifras decimales hasta completar un periodo es decir todas estas 3,248 va aquí arriba y voy a restarle las cifras hasta el anteperiodo ¿sí? las cifras hasta el anteperiodo anteperiodo están aquí y ¿qué cifras nomás estoy antes de que se repite el periodo el 3 y el 2 por lo tanto voy a restar 32 sobre ¿sí? el denominador me decía que va a llevar primero tantos nueves como cifras del periodo tengo ¿cuántas cifras se repiten en mi periodo? el 4 y el 8 ¿sí? por lo tanto tengo 2 nueves y ¿cuántas? luego me dice que voy a aumentar ceros dependiendo de cuántas cifras el del anteperiodo tengo ¿cuántas cifras del anteperiodo tengo 2 decimales ¿no? tomando en cuenta que son decimales entonces aquí tengo 2 ¿no es cierto? perdón aquí tengo el 2 y es una sola cifra decimal que está anteperiodo entonces aumento aquí tengo aquí 3248 menos 32 me da 3216 sobre 990 ¿sí? entonces esto va a ser igual yo puedo hacer reducción de términos y me dice que esta fracción va a ser igual a 536 sobre 165 y esta es mi fracción generatriz para mi expresión decimal pero que es periódica mixta ¿estamos? ¿sí? perfecto ¿ya? entonces así yo ya veo cómo pasar desde un decimal a una fracción también ok bueno esta semana ustedes van a realizar lo que es la actividad número 5 de su texto que la primera parte me dice relaciona cada número decimal con su fracción generatriz ustedes deben ver cómo se desarrolla la fracción generatriz y luego vamos a ver lo que clasifica las siguientes expresiones decimales y determina cuál es su fracción generatriz ¿sí? entonces esto de las dos ustedes deben obtener las fracciones generatrices por favor tienen que ver si es un número decimal periódico puro si es un número decimal periódico mixto si es un número decimal simplemente puro y eso ¿sí? ok si ustedes tal vez tienen dudas o consultas por favor recuerden que me pueden escribir a mi whatsapp de lunes a jueves de seis a ocho de la noche por los cortes de luz puede que haya inconveniente en que yo les pueda responder pero en ese horario yo les puedo atender también recuerden que deben enviar hasta el viernes de la próxima semana sus tareas al whatsapp de bienestar estudiantil por favor bueno ya para finalizar la clase vamos a leer una frase que nos dice la sabiduría es un adorno ¿sí? en la prosperidad y un refugio en la adversidad esto lo dijo Aristóteles entonces muchísimas gracias por su atención ok muy bien bienvenidos a la clase de noveno año de ciencias sociales de la semana número 5 lo que vamos a ver esta vez es acerca de los cambios en el mundo cuáles fueron los avances científicos en la modernidad europea el renacimiento y la revolución científica ¿sí? el renacimiento el renacimiento fue el puente entre la edad media y la edad moderna este movimiento cultural comenzó en Florencia es decir comenzó en Italia en el siglo número 14 y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVII el renacimiento ejerció gran influjo en el desarrollo de la ciencia de la filosofía de la arte la literatura la política y la religión ¿y cuáles fueron sus características principales? tenemos en primer lugar que el estudio la recuperación e interpretación de autores clásicos tanto griegos como romanos tiene como característica el humanismo pues había admiración por la habilidad única y extraordinaria de la mente humana también se tenía la búsqueda del realismo y de la emoción humana en el arte y por último su última característica es que la reforma de educación era basada en las humanidades es decir en la gramática la poesía la historia la filosofía moral y la retórica ¿cuáles fueron los personajes que estuvieron dentro de los avances científicos de Europa? todos conocemos a Leonardo da Vinci que fue un pintor un inventor y un científico también tenemos a Miguel Ángel que fue escultor fue arquitecto y fue pintor y son personajes principales del renacimiento ellos y algunos otros artistas de Italia de Holanda de Alemania y de España buscaron representar de manera bastante realista al ser humano y al mundo que los rodeaba por eso existen muchas esculturas que fueron representados nos representaban a los seres humanos ¿ok? igual ocurrió en campos tan distintos como la política y ahí se lo conoce a Nicolás Maquiavel otros personajes más reconocidos de los avances científicos de Europa fue Nicolás Copérnico él fue un cura católico también fue matemático fue jurista fue líder civil militar y diplomático pero su importancia se debe a que fue el primero en decir que el sol era el centro del sistema de planetas entre ellos la tierra y que giraba a su alrededor la tierra giraba alrededor del sol eso decía Nicolás Copérnico su libro de las revoluciones de las esferas celestes es el punto inicial de la astronomía moderna él ya dio inicio a la astronomía moderna ¿ok? y también fue una pieza clave de la revolución científica Copérnico trabajó cerca de 25 años en su modelo heliocéntrico ¿sí? perdón pero él dudaba de publicarlo porque sabía que era muy difícil para los científicos en esa época y para que los teólogos lo aceptaran ya que se trataba de una auténtica revolución ok luego tenemos otro personaje que es Andreas Bessalius perdón esta otra obra publicada que también cambió el curso de la ciencia fue de Humanic Corporis Fabric que hablaba sobre la estructura del cuerpo humano él fue el primer tratado moderno de la anatomía él presentó el primer libro de anatomía y se destaca por su claridad por su rigor expositivo por las ilustraciones y por estar él siempre basado en la experiencia directa con la disección de los cuerpos humanos ¿ok? la revolución científica se conoce así por el periodo en el que se desarrollaron en Europa inventos y descubrimientos por quienes encaraban el conocimiento a partir del racionalismo y del empirismo en este caso es conocido Galileo Galilei él fue un astrónomo un filósofo matemático y físico y fue uno de los padres de la revolución científica él publicó estudios de geometría de mecánica de matemáticas también inventó una bomba de agua inventó el primer termómetro y descubrió la ley de movimiento uniformemente acelerado que comúnmente se lo estudia en física y también consiguió fabricar un telescopio que era ya se había inventado en Holanda un telescopio pero él lo mejoró y fue el primer que ok y fue el primer ser humano en observar que la luna tiene valles y tiene montaña también fue el primero en observar que tiene que Venus tiene satélite y que existía la vía la vía láctea y que no era una nube sino que estaba compuesta por millones de estrellas y que el sol tiene unas manchas él descubrió todo eso con su telescopio tras sus grandes descubrimientos pues obviamente causó mucha conmoción y también llevó esto lo llevó a enfrentarse con la iglesia católica por esa razón es que Galileo Galilei tuvo que encerrarse sus últimos años en su casa y no salir pero esto no le impidió que siguiera investigando y que siguiera escribiendo libros y fue eso lo que se encontró años después para ahora tener una historia sobre este personaje de la revolución científica ¿sí? entonces todo todo lo que él escribió fue publicado no en Italia pero sí fue publicado en otros países porque en Italia era muy muy poco probable que pudieran aceptar sus teorías ¿ok? entonces ahora ¿cuáles son los principios del método científico? Galileo Galilei introdujo las bases del método científico que se basaba en la investigación ok él fue el primero que lo dijo pero tiempo después el francés René Descartes considerado como el pionero de la filosofía moderna propuso para conocer o reflexionar y seguir los pasos del método científico él decía que la primera regla es no admitir nunca algo como si fuera verdadero sino que se constata con envidencia y que este era el principio de la duda metódica la segunda regla era dividir todas las dificultades que tengamos en tantas partes como sea preciso para solucionarlas cada una de mejor manera la tercera regla era establecer un orden y solucionar las cuestiones más simples e ir avanzando hasta resolver los problemas más complejos y por último se tenía la cuarta regla que es hacer siempre revisiones amplias para estar seguros de no haber omitido nada de la información esto así utilizaban ellos del método científico ok los principios del método científico Isaac Newton fue un matemático físico filosófico e inventor inglés que descubrió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que ahora llevan su nombre sí entre otros descubrimientos científicos también se destacan los datos entonces que vamos a realizar como actividad para noveno año se va a realizar la actividad número 5 que se encuentra en la página 101 y que me dice en tu cuaderno elabora un esquema similar y escribe las características del renacimiento ok entonces aquí ponen una característica ponen como título principal el renacimiento una característica y describen esa característica y así van haciendo con cada una de las características que se vio en el renacimiento ¿sí? por favor recuerden que si tienen alguna duda o consulta para hacer la tarea ustedes nos pueden escribir a mi whatsapp personal y yo con gusto les atenderé de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche recuerden también enviar sus tareas hasta el viernes de la siguiente semana a bienestar estudiantil al whatsapp de bienestar estudiantil ok para nosotros finalizar nuestra clase vamos a ver lo que es vamos a leer una frase que nos dice la inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica esto lo dijo Aristote ¿eh? muchísimas gracias por su atención tal vez tienen alguna duda alguna consulta me la pueden hacer ok y vamos a empezar ¿no? como les decía el día de hoy vamos a revisar el contenido de la semana número 5 perdón ok la que corresponde a la semana número 5 ya saben que podemos seguir perfectamente la presentación con nuestros módulos ¿sí? empezamos ¿qué es lo que veremos el día de hoy? el día de hoy vamos a ver gastos y registros de movimiento tips o consejos para reducir gastos y registros diarios o mensuales de un emprendimiento ok ¿cómo reducir gastos en un emprendimiento ok recordemos que la semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar lo que era la diferencia entre costos gastos ingresos y egresos ok entonces como les mencionaba el día de hoy vamos a ver algunos tips seguimos en esta línea ¿no? con el afán de pues poder entender muy bien ok estos conceptos básicos mantener un buen flujo monetario dentro de tu negocio es fundamental dice para lograr un equilibrio entre tus gastos y ganancias esto es importante dice mantener los inventarios al día y anotar todos los consumos puede ayudarte a optimizar aún más tu capital claro no es importante tener anotado el más mínimo movimiento que se generan en este caso en un emprendimiento para poder uno tomar decisiones a futuros en un futuro ok es muy muy importante esto ¿cuáles son algunos consejos que pues podemos seguir con el afán de pues reducir estos costos en nuestro emprendimiento y así pues poder optimizar todo nuestro recurso número uno dice llevar la contabilidad es clave eso es primordial lo que les mencioné va a ser relacionado con lo anterior no siempre tener registrado todo lo que se hace ¿no? la contabilidad es clave para cualquier negocio pero en lugar de llevar dice tus registros de manera general haz un análisis detallado y señala todos los consumos que tengan relacionados con tu empresa yo incluso tuve la oportunidad de comentarles lo importante que es diferenciar entre los gastos que son de una empresa con los gastos tal vez de uno personal no es no es correcto mezclar los los costos o gastos porque simplemente no nos van a reflejar la realidad de nuestro negocio conocer las cifras de renta seguridad alquiler de equipo transporte alimentación entre otros muy importante es tener en claro y tener un conocimiento sobre aquellos costos que yo tengo con mi emprendimiento como un buen emprendedor tengo que conocer exactamente cuánto pago por la renta por la seguridad por tal vez el alquiler del equipo por servicios básicos por transporte por alimentación esto es muy importante conocer yo ya tengo también una visión tengo una idea más o menos clave clara de lo que yo necesito al mes para poder seguir con mi emprendimiento que es muy muy importante conocer esta información te ayudará a saber exactamente cuánto inviertes en el funcionamiento operativo del negocio lo que les mencionaba a conocer todo este tipo de cantidades cuánto gasto por ejemplo en arriendos en luz en teléfonos en servicios básicos me puede a mí siempre yo digo al mes bueno a ver en el mes yo sé que me invento unos 500 dólares tiene que siempre salir con el objetivo de que yo pueda pagar recién los gastos operativos ok recién tengo que pagar estos para poder seguir operando seguir en mi emprendimiento este consejo se refiere a lo que es registra y categoriza tus compras luego tenemos si se establece gastos que son innecesarios importante ¿verdad? ¿por qué? a no anotar aquello que realmente no aporta nada eliminarlo ¿no? y simplemente establecerlo entre gastos necesarios e innecesarios después de anotar todos los gastos es momento de que establezcas cuáles son innecesarios para reducirlos y si es posible eliminarlos como les mencionaba imagínense que yo en un emprendimiento a ver ¿qué podemos utilizar? ya que se yo me invento digo tengo puesto internet pero resulta que el internet no se utiliza para absolutamente nada nada estamos todos tan ocupados que no nos da tiempo de nada es un ejemplo y me digan y yo digo bueno a ver anotando digo a ver esto realmente es innecesario simplemente puedo pensarlo tal vez reducir un plan más barato un plan más económico o a un plan básico o simplemente eliminar eso también es muy importante ¿ok? trabajas con algún producto que puedes conseguir a un mejor precio a un precio más bajo o negociar un descuento con el proveedor de ser así haz el cambio lo más pronto posible es importante siempre chicos estudiar estrategias estudiar nuevos nuevos tal vez nuevos clientes nuevos proveedores nuevos a ofertas si alguien me está ofreciendo el mismo la misma calidad en la materia prima con las mismas características pero más barato ese es el momento de hacer el cambio lo que nos dice aquí ¿ok? no es no está mal querer mejorar en ese sentido ¿no? ¿por qué no reducir gastos? y si lo puedo hacer de esta manera pues que mejor ¿verdad? siempre y cuando yo no afecte a lo que estoy produciendo como yo les dije aquí en este ejemplo muy claro siempre es realmente importante tener en cuenta de que tal vez aquello que va a reducirse o eliminarse realmente no sirva para nada o aquello que por ejemplo en la materia prima me invento ¿no? o un artículo que yo compro pueda reducir la cantidad es importante ver que a pesar de esta operación yo siga ofreciendo el mismo servicio con la misma calidad y precio ¿verdad? tenemos el abono por supuesto mensual importa el vicio desde que inicias un negocio estás en constante aprendizaje para superar los obstáculos y alcanzar tus objetivos las finanzas son un claro ejemplo así que puedes apoyarte en los métodos de control de gasto elabora un presupuesto mensual importantísimo ¿verdad? elaborar un presupuesto mensual está incluido todos los gastos operativos que yo debo pagar en la compra de materia prima entonces esto también me va a ayudar a mí a pensar en el futuro imagínense que usted dice a ver yo todo el mes gasto en gastos operativos y en adquisición de materia prima y artículos para venta o nuestros 850 dólares pero resulta que el mes que pasó yo utilicé 900 bueno me paro a pensar digo yo sin cuenta que ya no gasté porque será y resulta que ya apliqué un tip mejora tal vez o eliminación de algún gasto necesario yo ya puedo ver de manera general como si se nota una diferencia imagínense que yo el mes pasado ya desde allí ya cancelé el internet y ahora este mes ya en vez de invertir en la empresa 850 invierto es 800 parece mentira pero es algo importante esa reducción así mismo en vez de que se yo solo en materia prima yo gastaba nos inventamos unos 2000 y resulta que ahora invierto solamente unos 1750 no es tan importante la reducción pero ya es algo que representa ¿verdad? estimaciones de costos a futuro uno siempre también tiene que tener esta visión a futuro no siempre vivir en el que los precios los costos van a estar estancados no todo cambia por lo general incrementa al tener un panorama claro de los gastos de los que incurren dentro de de los que incurren dentro de tu negocio será más fácil calcular las ganancias que necesitas dentro de tus ventas anuales para reinvertir en tu negocio o para mejorar un fondo de emergencia ¿sí? estimaciones de costos a futuro imagínense que no sé resulta que yo ya en mi emprendimiento me va todo muy bien chévere he logrado reducir gastos importante pero la máquina que me está ayudando a generar ya empieza a bañarse me da problemitas yo tengo que empezar a pensar en que tal vez en algún día no muy lejano yo tenga que crear una nueva maquinaria ¿ok? estas son estimaciones en futuros para poder crear o mantener un fondo de emergencia y reserva y guardar ese dinero para cualquier emergencia uno no está libre por desgracia de sufrir cualquier poco de novedad entonces esto es importante tener un respaldo y decir bueno yo cuento con esto para poder solventar y salir al paso de este problema asesorarte con profesionales importante siempre hay que asesorarnos de alguien que sepa un poquito más que nosotros recibir asesorías de otros profesionales que se encuentren en la misma forma en la misma rama del negocio siempre siempre será de gran ayuda para mejorar nuestros procesos guiarnos para saber qué hacer conocer qué dejar atrás inspirarnos o innovar y optimizar nuestros gastos saben decir que la competencia es súper buena porque obliga a los que ya estaban antes a ser mejores todavía a esto nos referimos o simplemente asesorarnos con profesionales de la rama de que nos digan a ver bueno ya miren fíjense que en tal esquina están ofreciendo lo mismo que ofrecen así la misma carácter usted que tiene que hacer tratar de innovar debe de ser optimista debe optimizar nuestros debemos nosotros optimizar ahí si ya empezar a aplicar estos tips para optimizar nuestros gastos para dejar atrás todo aquello que hacíamos y no sé dar el salto estar por encima de la competencia que ofrece lo mismo que nosotros me invento es un ejemplo básico una panadería que tal cual yo la tengo igualita ofrezco la misma calidad del mismo tipo de pan todo igual tengo que darle un plus no lo mío pues qué sé yo me meto en la repostería hago algo diferente no sé y no o qué será se ve tan a la moda esto de repartir domicilios que yo también voy a hacerlo ya doy un plus algo más algo extra un poco más de comodidad algo diferente parece mentira pero ese tipo de cositas son las que a veces llaman la atención del cliente del usuario y hacen que uno pues vaya esa a consumir lo de ciertos lugares de manera específica y a veces uno ya hasta se cansa de ir al mismo lugar y dicen bueno vamos a ver hasta para aprobar decimos así entonces esa es la oportunidad de un buen emprendedor de captar nueva clientela desde un inicio dar ese salto dar ese plus ofrecer ese plus ¿sí? ahora sí nos vamos a enfocar en lo que eran los registros informativos este ya viene siendo el contenido de los estudiantes en el momento dice en consecuencia diariamente debe llevarse un registro informativo en el que se anoten todos los movimientos de un efectivo es importante un registro informativo para la toma de decisiones ¿verdad? ¿de qué me sirve que yo haya puesto un emprendimiento si no sé cómo marcha si no sé si genera no sé si a ver si me está dando frutos ya pagué algo estoy viviendo debo más de lo que gano o sea necesito ¿verdad? esta información hasta de manera general y al inicio es muy importante si es posible llevarlo a diario ¿sí? es decir los contribuyentes deben llevar un registro contable similar al siguiente que puede ser diario o uno por cada mes ya depende ¿no? yo digo me pongo en el lugar de un emprendedor algo que estoy haciendo por primera vez a mí me gustaría llevarlo de una manera no mensual pero que será tal vez semanal para yo realmente poder ver o sea uno como nuevo necesita ese empujoncito ¿no? ese apoyo si yo veo que ya la semana pues ya sé que es pedir mucho ¿no? pero si la semana veo que no está del todo mal pues yo ya puedo decir bueno sí funciona no funciona ¿verdad? hasta que ya yo pueda ver que estamos estables estoy en un punto de equilibrio en el que las ventas pues por lo general mensuales son muy buenas en la que a mí me deja buenas ganancias pues yo ya ahí puedo tomar la decisión y decir hagámoslo por mes ¿verdad? y también ¿por qué es importante llevar este tipo de registro? porque por lo general no requiere la firma de un contador o contadora que en este caso generaría más gastos más que ayuda ¿ok? ¿cómo es el tipo de registro que nosotros debemos llevar? luce parecido a esto hay muchas variaciones en internet pero por lo general estos son todos los detalles que deben estar incluidos ¿ok? son todos los detalles que deben estar incluidos para uno poder llevar el registro de una manera correcta libro o libreta de ingresos y egresos ingresos y egresos todo lo que ingresa y todo lo que sale se debe de la transacción la fecha pues incluye la fecha de todo tipo de transacción ya sea de un ingreso ya sea de un egreso aquí dice libreta de ingresos y egresos usted ya sabe que los ingresos como les mencionaba todo lo que entra y egresos todo lo que sale ¿por qué también no ser tan meticuloso y tener un libro de ingresos y otro de ingresos así yo ya tengo incluso más no estoy haciendo los cálculos finales de verdad de ver los ingresos y los ingresos y tal cosa tomar todo lo que tenga y bueno la fecha como les decía incluye la fecha incluye la fecha de transacción detalle una breve descripción por ejemplo venta de compra de o pago de sí siempre debe decir un detalle que le ayude a usted a recordar esa transacción ¿ok? comprobante se debe indicar el número de la factura entregada o recibida ¿ya? en este caso todos estamos todos obligados a llevar un registro numérico en este caso por medio de las facturas de lo que pagamos o lo que nos cobran ¿verdad? es importantísimo recordemos que tan importante es tener una buena cultura tributaria y llevar todos estos procesos de una manera clara y transparente ¿sí? como les decía aquí se indica el número de la factura el número de la factura es algo muy fácil ¿ok? es lo que está ubicado en la parte superior allí está ubicado el número de la factura y por lo general pues también es una excelente manera de recordar aquel movimiento aquella transacción importante también ¿no? hoy por hoy estamos en un sistema globalizado en la que pues la tecnología es un rol demasiado importante diría yo en el que a veces incluso las transacciones ya son de manera virtual por bancas también afortunadamente pues cada transacción cada transferencia bancaria nos genera un comprobante también contamos con este número y también es importante anotarlo aquí ¿ok? es muy muy importante ingresos valores en dólares con centavos que recibe el emprendimiento es valor en dólares ¿ok? todo lo que lo que ingresó punto y como si entró mil cincuenta con treinta y dos centavos pues esos mil cincuenta con treinta y dos centavos yo voy a anotar es importante si nosotros nos cogemos y empezamos a redondear cosas así nos estamos engañando nosotros mismos usted me va a decir pero a ver si yo pongo mil cincuenta con treinta y cinco centavos y a veces yo pongo mil cincuenta con cincuenta centavos usted me va a decir pero ¿cuál es la diferencia? son solo centavos de centavo en centavo se ve la gran diferencia y si eso es algo que yo ya vengo a mostrar hace mucho tiempo y lo vengo haciendo siempre no tengo no tengo una visión clara entonces me estoy engañando a mí mismo por así decirlo ¿ok? egresos valor en dólares con centavos que paga el emprendimiento si para la luz se fueron sesenta y siete dólares con veintitrés centavos pues esos sesenta y siete con veintitrés deben de estar registrados tal cual ¿ok? ¿ok? saldo se va calculando el saldo que va a quedar dentro de los ingresos y él no se egresa fácil y las observaciones puede ser que se indique algo que llame la atención sobre la transacción me invento tal vez me pagaron es ciento veinte dólares y me dijeron un diente de cien ¿no? puedo violar esa observación incluso me va a ayudar a mí a acordarme de aquella transacción de la mejor manera yo voy a decir a ver no a ver y esos siete treinta y cien dólares ya veo la fecha veo el detalle y digo pues yo no recuerdo exactamente a ver por lo menos ¿cómo me pagaron? ya por transferencia bancaria o lo que sea yo ya veo acá pues resulta me dio un billete de cien y ya se corrobora que allí está se queda claro ¿no? el porqué de un billete de cien que se yo digo me pagaron todo me hicieron todo el abono en monedas ¿ok? o ¿qué será las observaciones? digo a ver a transferencia del banco que chincha por el pago de la luz de servicio básico por ejemplo ¿sí? son cositas muy importantes a llevar en cuenta para para uno pues tener esto muy muy bien establecido ¿ok? al final de la línea de ingresos va a contar con todos los egresos del día y al final de la línea de ingresos pues de la columna de ingresos pues por ende todo lo que ingresó al emprendimiento ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto al libro de ingresos tal vez de ingresos cómo se ubica lo que se pone lo que no se pone tal vez alguna pregunta ¿nadie? ¿todo está claro? ok entonces podemos continuar con esta pequeña bueno aquí tenemos una indicación una hablemos una característica y tenemos arriba dos posibles opciones dice se registra alguna novedad ¿qué será? ¿se anotará esto en saldos o en observaciones dentro de mi de mi libertad de cuentas y mi libertad de ingresos y ingresos saldo o observaciones esto que se registra dice alguna novedad siempre tengo que anotar en observaciones recordemos que cualquier novedad algún detalle característico de aquella transacción de aquel pago qué sé yo cómo me pagaron si fueron cuántos billetes todo en monedas alguna novedad como lo indica su nombre alguna novedad de este indica el número de la factura pues este por ende se refiere al número de comprobante yo les dije que pues hoy por hoy tenemos la la posibilidad de ver esto incluso está por las transacciones bancarias todas ellas generan un comprobante un número de comprobante ok entonces esto todo esto debemos anotar si pagamos por facturas o notas de venta en la nota de venta una factura viene siempre no nota de venta de las antiguas que decían nota de venta no hoy por hoy ya se da una nota de venta como tal con todos los datitos así de esa manera saldos o egresos son los valores que se pagan eso lo tuvimos eso lo vimos la semana pasada y aquí nos referimos a los egresos recordemos que todo lo que pagamos todo lo que sale de mi emprendimiento obviamente van a ser parte de mis egresos es una breve descripción de las transacciones son los detalles no pago de impuestos pago servicios básicos pago a trabajadores a cuenta del cliente por cobrar cosas así ok son detalles que nos ayudan a crear a recordar aquella transacción alguien alguna pregunta que tenga en cuanto a la que acabamos de ver tal vez alguna pregunta señores no nadie ok entonces seguimos aquí tenemos las dos actividades tenemos la actividad de los chicos de octavo clasifica según corresponde costos fijos con F costos variables con V y costos semifijos que es F eso tiene que ver con el contenido que revisamos la semana pasada así que analícelos nuevamente a que se refiere a los costos fijos recordemos de una manera breve eran aquí que mantenían la misma cantidad de dinero por lo general a largo plazo costos variables por temporadas y los costos semifijos a largo plazo por ejemplo de repente de repente necesito adquirir más de repente menos ok esto de aquí tenía era una gran diferencia entonces al lado de cada ejemplo al lado de cada idea va a poner este qué tipo de costos se refiere ok los chicos de novena explica las razones por las que clasificaste como costos fijos variables o semifijos a los ítems de la tabla anterior ok es lo mismo perdón de los chicos de octavo porque por ejemplo mano de obra indirecta es costo fijo variable o semifijos con los chicos de octavo por favor ok gastos financieros si usted lo clasificó los gastos financieros que se yo como costos fijos por qué ahí usted tiene una breve descripción puede decir este bueno es gasto fijo porque se mantiene a largo plazo un emprendimiento reparaciones y mantenimiento de computadoras usted puede decir son costos semifijos porque cada tres meses los aplicamos en empresa cada tres meses se hace una reparación y un mantenimiento de las maquinarias depreciación de maquinarias que son semifijos son variables impuestos digamos de semifijos variables ya depende de su orden de la mente los chicos de novena dice indica marcando una X cuál de las siguientes es una transacción de negocio y cuál es un gasto familiar en una papelería del barrio compra de cuadernos gasto familiar o transacción de negocio venta de marcadores compra de uniforme para los hijos venta de hojas de papel compra de 10 de calculadoras compra de aceite fideos y plátanos para cocinar pago de la luz del local donde funciona el negocio pago de la luz de la casa donde viven los niños del negocio venta de una mesa y una silla que no se utilizaba en la casa ok qué será esto familiar o en el negocio aparte de eso usted va a investigar el significado de las siguientes palabras impuestos gravámenes y tasas mínimo 40 palabras importante chicos nunca se debe de copiar de manera textual de internet haga un parafraseo lea y luego con sus propias palabras transporte aquellas ideas lo que usted pudo entender indaga qué es una actividad lícita a qué nos referimos con esto lícita recordemos una es lícita y la otra es ilícita aquí tenemos la lícita ¿estamos? ¿alguna pregunta en cuanto a las actividades que va a realizar? ¿nadie? ok aquí tenemos mis datos o sea que me puede contactar para cualquier novedad en caso de que no haya entendido algo y que usted debe de enviar el deber al grupo de bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana ok nos despedimos el día de hoy con esta pequeña frase que dice cambiar puede dar miedo pero es una aventura que puede llevarte lejos con esto chicos me despido nos veríamos a la última hora para revisar los contenidos de inglés ok muchas gracias por su asistencia que pasen bien hasta luego señorita muy buenos días con todos espero que se encuentren bien y sean bienvenidos a una clase más de lo que es ciencias naturales de octavo de educación básica estamos en la semana número 5 bueno el día de hoy vamos a entrar ya en lo que es la unidad número 2 y el tema general de hoy es la reproducción vamos a ver como subtemas también lo que es la función de la reproducción en los seres vivos los tipos de reproducción que existen la función de reproducción en el ser humano y también vamos a ver el sistema reproductor masculino del ser humano bien habíamos hablado ya de los seres vivos como se componen como se forman y como pueden evolucionar el día de hoy vamos a ver lo que es en relación a lo que como pueden reproducirse entonces la función de reproducción en los seres vivos la reproducción es una función básica de la vida en la que una especie es capaz de generar nuevos individuos con sus mismas características generalmente la reproducción se da por la herencia genética o lo que es por las configuraciones de ADN si estos organismos pueden ser la reproducción puede ser entre organismos idénticos o similares a sus progenitores en cuanto a sus estructuras funciones y su ciclo de vida como la naturaleza favorece a las especies cuyos descendientes poseen características que les permitan adaptarse a su medio a través del tiempo también los individuos al reproducirse tienen mecanismos para prevenir que organismos no tan aptos se multipliquen por ejemplo tenemos los individuos provenientes del cruce de dos especies diferentes llamadas híbridos cuando dos diferentes especies se realizan lo que es la reproducción se los conoce como híbridos generalmente son estériles o no pueden generar o adaptarse con facilidad a su entorno por lo que mueren de forma temprana entonces la reproducción de los seres vivos se da entre organismos idénticos o similares que tengan misma genética mismas estructuras y mismas funciones y ciclos de vida generalmente favorecen a lo que es al desenvolvimiento y a tener descendencias de diferentes especies tienen mecanismos para prevenir que organismos no aptos puedan multiplicarse o puedan reproducirse y aquellos que se mezclan de diferentes especies se los conoce como híbridos la reproducción entre los seres vivos pueden ser de dos tipos puede ser la reproducción asexual y la reproducción sexual generalmente la reproducción asexual se le puede dar en los hongos en las bacterias y la reproducción sexual se las pueden dar por ejemplo en los seres humanos en los animales y entre otros seres entonces la reproducción asexual es la reproducción que un solo progenitor da origen a descendientes genéticamente genéticamente que son idénticos a él por lo general quienes presentan reproducción asexual tienen la capacidad de producir descendencia idéntica en grandes cantidades como sucede como las bacterias como ya les mencioné en cambio la reproducción sexual en esta ya consiste en la generación de organismos similares a los progenitores a partir de la combinación de lo que se conoce como el material genético o la herencia genética de dos individuos de la misma especie aquí ya existe lo que son combinaciones de ADN si en estos los organismos generalmente interviene ya lo que son gametos femeninos y gametos masculinos en los gametos femeninos interviene lo que es los óvulos y en lo que son gametos masculinos interviene lo que son los espermatozoides como es la función de la reproducción en el ser humano habíamos hablado de forma general como se da la reproducción en los seres vivos que puede ser generalmente asexual o sexual la sexual es que el propio organismo puede reproducirse y la sexual es aquella donde intervienen dos individuos de la misma especie para poder crear otro individuo que comparta las mismas características y las mismas funciones que sus progenitores entre ellas en la reproducción sexual tenemos a la reproducción del ser humano la reproducción del ser humano es de tipo sexual generalmente la función de la reproducción está dada por formación de gametos los gametos son las células reproductoras especializadas en aquellas estas células transportan la información genética o ADN de los progenitores si mediante lo que es en femenino óvulos y en masculino espermatozoides que al unirse estos dos tipos de gametos crean un nuevo ser o un nuevo individuo si también aquí se puede dar la función de fecundación después de la formación de gametos se da la fase de fecundación la fecundación que es es la unión de un óvulo y el espermatozoide formando lo que se conoce como huevo o cigoto si al unirse los gametos forman un huevo o un cigoto después se crea lo que es la fase de este desarrollo embrionario en donde los seres humanos son vivíparos ya que el cigoto se desarrolla dentro del útero materno donde se viven donde se divide repetidamente para dar a luz a nuevas células así el desarrollo embrionario generalmente de los seres humanos es de nueve meses después del desarrollo embrionario después de nueve meses se crea lo que es el nacimiento el nacimiento se da una vez cuando se complete el desarrollo embrionario tiene lugar a lo que se conoce como el parto que es la salida del feto del cuerpo de la madre sí entonces así se da la función de la reproducción del ser humano en cuatro partes la formación de gametos la fecundación el desarrollo embrionario y el nacimiento como parte final antes de las fases de la reproducción sexual existe también lo que es ciclo o las etapas que lleva a la reproducción de los seres humanos como primera parte tenemos que los gametos masculinos y femeninos transportan dentro de su núcleo lo que se conoce como información genética o ADN tanto de la madre como del padre sí de la aquí intervienen lo que es el óvulo y lo que es el espermatozoide una vez unidos los dos forman lo que es forman lo que es un óvulo o un huevo sí la parte número dos es cuando un gameto masculino y otro femenino se unen en el interior del aparato reproductor femenino en el útero en la fase 3 conocemos en la fecundación los núcleos de los gametos se funcionan para formar el núcleo del cigoto o célula huevo con la información completa de un nuevo ser sí la parte 4 es aquella donde el cigoto se divide para formar las células del embrión una vez formado el embrión se desarrolla en el interior del aparato reproductor femenino las células embrionarias se diferencian formando los órganos del feto y luego que el transcurso durante nueve meses sigue desarrollándose el feto hasta tener la forma actual de un bebé totalmente desarrollado en la fase número 5 después de nueve meses es cuando ya nace el nuevo el bebé o el nuevo individuo después el bebé pasa a una etapa de desarrollo continuo con lo que se conoce como la infancia y finalmente llega a lo que es la pubertad y a lo que es madurar los órganos sexuales para producir nuevos gametos y otra vez fusionarse y nuevamente comienza el ciclo de la reproducción entonces es el ciclo de la reproducción se da en siete pasos los gametos masculinos y femeninos al unirse forman un huevo un cigoto este huevo o cigoto se divide en se divide para formar nuevas células del embrión una vez que entre el embrión al interior del aparato reproductor femenino empieza a desarrollarse durante nueve meses y después nace después del tiempo de ese tiempo nace o sale del vientre de la mujer después se complementa con el desarrollo el desarrollo continuo durante la infancia y llega a lo que es la pubertad donde los órganos tanto masculinos como femeninos llegan a su etapa madura donde pueden ya crear lo que son gametos para nuevamente iniciar lo que es el ciclo de reproducción habíamos dicho que existen en el ser humano dos tipos de sistemas de reproducción tanto el masculino como el femenino el día de hoy vamos a ver el aparato reproductor el sistema reproductor masculino el sistema reproductor es la característica sexual primaria que diferencia tanto hombres como mujeres o como machos y hembras el sistema reproductor masculino se diferencia en dos partes tanto en órganos internos como en órganos externos en órganos internos vamos a ver los siguientes tipos de órganos que tiene al interior en lo que es el sistema reproductor masculino ya entonces tenemos una imagen donde podemos ver los órganos que conforma el aparato reproductor masculino en donde tenemos en la parte más interna tenemos los que es la vejiga la vejiga tenemos lo que es los canales tenemos lo que son las vesículas seminales estas vesículas seminales se encuentran ubicadas a cada lado de la vejiga tiene forma de saco y poseen una capa muscular y otra secretora las vesículas seminales almacenan protegen y nutren a lo que se conoce como los espermatozoides también tenemos un otro órgano que se conoce como próstata que está debajo de la vejiga está ubicado en la base del pene rodea los conductos que se comunican como la uretra y produce un líquido alcalino claro y lechoso que nutre a los espermatozoides y los protege generalmente de la acidez tanto de la uretra como de la vagina también tenemos lo que son las glándulas de copper que producen un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semex también tenemos los canales diferentes o espermiductos que son finos tubos que conducen a los espermatozoides desde el epidémico hasta la uretra así como podemos ver es un tubo que está conectado un tipo tubo que está conectado a los a las vesículas seminales y podemos ver y está conectado hacia la uretra la uretra es un conducto que desemboca en la punta del glande por el que se expulsa el semen durante la eyaculación entonces podemos ver a la uretra también tenemos los epididimos que son tubos largos que enrollan en la parte superior de cada testículo se encargan de la maduración y el almacenamiento de los espermatozoides y entonces podemos ver ese tipo de tubitos largos que están enrollados y está encima de los espermatozoides y eso con referencia a lo que es la parte interna sabemos que los testículos el escroto el prepucio el pene y el glande son órganos ya externos del sistema reproductor masculino entonces las partes internas o los órganos internos que tiene el sistema reproductor masculino son las vesículas seminales la próstata las glándulas de cúper los canales diferentes o espermiductos la uretra y los epididimos entonces vamos a ver ahora los órganos externos las características de los órganos genitales externos del sistema reproductor masculino que son tres el pene el testículo y la glande si la el pene generalmente es un órgano eréctil con forma cilíndrica que permite depositar los espermatozoides en el interior de las vías genitales femeninas a través de lo que es la uretra durante el aparamiento o conocido también como el coito también tiene como función la eliminación de la orina está formado generalmente por vasos sanguíneos tejido esponjoso y cuerpos cavernosos estos se llenan de sangre cuando hay excitación lo que causa que el pene se vuelva rígido y aumente su volumen en lo que se denomina erección si por otra parte tenemos a los testículos los testículos son dos gonadas masculinas se encuentran dentro de una bolsa de piel que se le conoce como escroto y los testículos producen lo que son los gametos masculinos que son los espermatozoides y también producen lo que es la testosterona la testosterona generalmente es una hormona que regula la aparición y el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas como la voz grave el tamaño de los músculos y los vellos de la cara y del cuerpo y como parte o como órgano externo tenemos al glande el glande usualmente tiene una forma de cono o punta de flecha formado por tejido esponjoso y cubierto por un pliegue de piel conocido como el prepucio que sirve para proteger el glande y la cabeza del pene y se retrae cuando el pene está erecto entonces los órganos genitales externos son el pene el glande y los testículos en los testículos vamos a encontrar también a lo que es el escroto entonces esas son las partes externas que nosotros podemos ver como parte final para completar la actividad de esta clase vamos a realizar una maqueta del órgano reproductor masculino con sus partes tanto internas como externas recordemos que no son muchas las externas solamente son tres y las internas son seis recuerden que siempre la actividad se debe realizar a mano debe tener el encabezado de la institución es siempre en estos tipos de trabajo se toma en cuenta lo que es la creatividad la ortografía el tipo de diseño que desarrollan y también con la caligrafía que realizan recuerden enviar tomando fotos y escaneando en forma de pdf envían una evidencia a bienestar estudiantil recuerden que cada actividad está evaluada en 10 puntos porque aquí tienen el número de bienestar estudiantil para que pueden enviar sus tareas por medio de whatsapp ahí tienen su número de contacto recuerden que todas las tareas se deben enviar hasta el día viernes de la próxima semana si cualquier inquietud del deber o de la materia me la pueden hacer llegar a saber por medio de whatsapp ahí está mi número de contacto y mi horario de atención que es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche gracias por su atención eso sería todo por el día de hoy nos listo saludos estimados estudiantes mi nombre es Gustavo Baca y les doy la bienvenida a la semana número 5 de su materia de inglés para esta semana nosotros vamos a revisar el siguiente tema nosotros vamos a aprender para esta clase de esta semana cómo ponernos en contacto con una persona importante get in touch with a very important person vamos nosotros a ver definiciones y ejemplos de cómo nosotros vamos a poder presentarnos hacia una persona importante a very important person listo cómo nosotros podemos ponernos en contacto how can we get in touch with a very important person nosotros vamos a tener diferentes expresiones que van a ser útiles useful expressions por ejemplo tenemos aquí he is a soccer player vamos a utilizar la letra a cuando el sonido es consonante por ejemplo tenemos aquí la palabra soccer que empieza con una consonante he is a soccer player vamos a utilizar la letra a es un jugador de fútbol he is a soccer player a continuación tenemos una una palabra una palabra que empieza con un sonido de vocal actress así que vamos a utilizar la a y la n she is an actress vamos a utilizar la pronunciación she is an actress y le vamos a aumentar una n donde el sonido es de una vocal si nosotros queremos ponernos en contacto con una con un amigo con otra persona que vamos a conocer if you want to introduce a friend or a person vamos nosotros a utilizar las siguientes expresiones this is que significa este es por ejemplo this is Pedro este es Pedro tenemos a continuación this is my friend este es mi amigo this is my friend tenemos this is my brother este es mi hermano o this is my sister esta es mi hermana podemos utilizar también estas expresiones tenemos también a continuación otra expresión tenemos aquí this is my favorite VIP este es mi persona importante favorita esta es mi persona importante favorita this is my favorite VIP entonces si queremos hablar por ejemplo de actores de jugadores de fútbol de cantantes de personas que son famosas reconocidas podemos utilizar estas expresiones utilizando como les mencionaba anteriormente la letra A cuando el sonido es consonante y la letra A N cuando el sonido es de vocal listo pues vamos a ver a continuación unos ejemplos de cómo se pueden presentar hacia una persona importante tenemos información acerca de Mark Zuckerberg el creador de la red social de Facebook tenemos aquí el perfil this is Mark Zuckerberg the creator of Facebook he is a computer scientist he is from New York and he is 28 years old he is creative este es el creador de Facebook es un científico de computadoras él es de Nueva York y tiene 28 años he is creative es una persona creativa he is creative en la siguiente tenemos en la siguiente biografía en el siguiente perfil tenemos acerca de Lionel Messi podemos ver aquí this is Lionel Messi he is a soccer player he is argentinian he is from Rosario and he is 25 years old he is atlético este es Lionel Messi this is Lionel Messi he is a soccer player es un jugador de fútbol he is argentinian su nacionalidad argentina he is from Rosario la ciudad donde nació and the age la edad 25 years old and he is atlético una persona atlética otra biografía que también tenemos aquí como ejemplo tenemos la biografía de la actriz Emma Watson this is Emma Watson she is an actress ella es una actriz she is an actress she is French she is from Paris and he is 23 years old and she is sociable tenemos aquí datos acerca de acerca de la actriz de donde es su nacionalidad she is French she is from Paris and she is 23 years old entonces nosotros vamos a encontrar los errores en las siguientes oraciones por ejemplo Mark Zuckerberg is the creator of Facebook he is from Argentina aquí nosotros corregimos porque él es de Nueva York Estados Unidos entonces corregimos y ponemos he is from United States tenemos aquí Mark is a computer scientist tenemos aquí la siguiente he is sociable podemos aquí encontrar el error que es una persona creativa he is creative entonces podemos cambiar esto de aquí podemos poner he is creative tenemos aquí la siguiente Lionel Messi is from Paris aquí tenemos un error porque es de Argentina he is Argentinian así que podemos nosotros cambiar y poner Lionel Messi is from Argentina él es de Argentina listo tenemos tenemos aquí igual como les mencionaba anteriormente tenemos diferentes oraciones que podemos completar con la letra A o con A N dependiendo si el sonido es consonante o si es vocal he is a musician sería la respuesta en la parte de aquí he is he is a musician es un músico he is a musician Juan Montalvo is a famous writer porque tenemos el sonido consonante Juan Montalvo is a famous writer tenemos también Julio Jaramillo is a singer a singer porque tenemos el sonido igual consonante tenemos también acerca de Thalía she is an actress porque tenemos aquí el sonido de vocal she is an así que vamos a escribir la palabra A N she is an actress an a singer solo la letra porque tenemos el sonido consonante de igual manera con los siguientes de acuerdo al sonido vamos a poner la letra A o A N Diana is a student porque tenemos la letra listo también tenemos una regla acerca de las mayúsculas capitalization rules cuando nosotros vamos a utilizar mayúsculas en una palabra cuando nosotros estamos hablando de un nombre y un apellido name a las name vamos a utilizar letras mayúsculas de igual manera si vamos a utilizar el pronombre I que significa yo igual siempre vamos a utilizar la mayúscula cuando vamos a utilizar el pronombre I cuando queremos hablar acerca de países ciudades y nacionalidades de igual manera vamos a utilizar la letra mayúscula capitalization countries cities and nationalities de igual manera al inicio de narración at the beginning of a sentence vamos a utilizar una letra mayúscula y cuando queremos hacer abreviaciones o acrónicos cuando queremos abreviar alguna palabra de igual manera vamos a utilizar capitalization when we are using abbreviations or acronyms listo nosotros aquí tenemos igual más ejercicios para que podamos nosotros completar tenemos aquí vamos a unir la columna y la información por ejemplo un país country tenemos aquí japan japon entonces vamos a poner la letra a tenemos nacionalidad nationality japanís nacionalidad japonesa tenemos continente continent vamos a poner nosotros asia que es un continente cuando hablamos acerca de una edad age vamos a poner nosotros aquí 12 years old la edad 12 years old cuando hablamos de age cuando hablamos de una ciudad tokyo tokyo es una ciudad vamos a poner aquí la letra c tokyo is a city con el siguiente ejercicio con el ejercicio número 3 vamos a escoger la siguiente opción para completar la oración this is mary ella es mary she is she is american ella es americana she is american si queremos hablar acerca de una nacionalidad hi i am japanese yo soy japonés i am japanese tenemos la siguiente oración tenemos aquí hello you are estamos hablando de una persona you are no queremos hablar de tú usamos este sujeto are tenemos acerca de una persona igual this is thomas this is thomas he is from él es de amsterdam he is from él es de amsterdam de igual manera aquí tenemos i am from lima soy de la ciudad de lima it is the capital of peru porque estamos hablando del país it is the capital of peru en la siguiente oración tenemos de igual manera where are you from de donde eres tu where are you from de donde eres tu y en la última tenemos what is your name cual es tu nombre what is your name podemos ir completando así los ejercicios de las oraciones listo ahora nosotros tenemos estos perfiles nosotros vamos a ver acerca de la información de estos perfiles tenemos los perfiles y vamos a encerrar en un círculo los errores con las oraciones tenemos aquí la información this is Larry Page the creator the creator of google he is a computer scientist he is from michigan in the usa he is 43 years old he is creative este es Larry Page the creator of google el creador de google he is a computer scientist él es de michigan he is from michigan in the usa en los estados unidos he is 43 years old and he is creative él es creativo tiene 43 años y es creativo entonces tenemos aquí la letra Larry Page he is a computer scientist he is portuguese aquí tenemos el error porque es de michigan entonces no es portugués este es el error tenemos la siguiente información del siguiente perfil this is cristiano ronaldo he is a soccer player he is 31 years old he is from madeira he is portuguese and he is atlético este es cristiano ronaldo this is cristiano ronaldo he is a soccer player un jugador de fútbol he is 31 years old tiene 31 años he is from madeira una ciudad de portugal es portuguese él es portugués y él es atlético he is atlético entonces tenemos aquí en la oración cristiano ronaldo es brasilian no este es el error no es brasilian es portugués en la última tenemos martina garcía she is an actress she is 34 years old she is colombian she is from bogota and she is sociable tenemos aquí información acerca de esta actriz she is an actress she is 34 years old tiene 34 años she is colombian she is from bogota and she is sociable ella es sociable entonces she is athletic aquí sería el error porque la actriz es sociable sociable tenemos la siguiente la oración la oración is sociable tenemos aquí que es una persona creativa entonces aquí tenemos el error es una persona creative creative person tenemos acerca de la edad de cristiano ronaldo he is 24 no tiene 31 y finalmente la edad acerca de la actriz nos dice que tiene 34 años 34 years old aquí corregimos el error en la oración número F listo ahora nosotros vamos a ver en esta parte vamos a revisar acerca de los verbos irregulares que nosotros podemos utilizar tenemos por ejemplo los verbos en tres formas tenemos verbos en su forma base tenemos verbos en el pasado simple y también en el pasado participio por ejemplo tenemos el verbo awake que significa despertarse entonces cuando vamos a confugar en el pasado sería awoke y cuando vamos a utilizar el pasado participio sería awoken tenemos por ejemplo el verbo beat que sería en su forma base beat tenemos en el pasado simple beat y en el pasado participio beaten tenemos por ejemplo verbos como make que significa hacer con su pasado que es made y su pasado participio que de igual manera es made tenemos por ejemplo el verbo put que va a terminar de la misma forma put 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 en los tres en la base en el pasado y en el pasado participio tenemos verbos como dream que significa soñar dream tenemos su pasado que es dream y su pasado participio que es dream tenemos el verbo dibujar draw que significa dibujar tenemos el verbo drew que es en el pasado y drawn que significa el verbo en el pasado participio podemos ver aquí diferentes tipos de verbos y estos verbos los podemos conjugar como por ejemplo el verbo bring que significa traer bring brought brought en su pasado y en pasado participio tenemos el verbo buy que significa comprar bought bought que es estar en pasado y en pasado participio tenemos el verbo come que significa llegar come came come came en su pasado y come en su pasado participio y así con diferentes verbos que podemos nosotros revisar como por ejemplo el verbo rise que significa levantarse rose en su pasado y risen en su pasado participio tenemos igual manera aquí más verbos que nosotros podemos utilizar como el verbo have que significa tener hat hat en su pasado y pasado participio tenemos el verbo hit que es igual en sus tres formas hit 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 tenemos el verbo swim que significa nadar swim swan zoom tenemos de igual manera el verbo take que significa tomar take took taken en su forma de pasado y pasado participio y así con el resto de verbos listo a continuación nosotros vamos a poder revisar una pregunta de acuerdo al tema que hemos visto durante esta semana durante esta clase tenemos la siguiente pregunta ¿con cuál de las siguientes opciones nosotros podemos introducir a una persona en inglés? ¿cuál de estas siguientes expresiones sería la indicada para introducir a una persona? tenemos cuatro opciones how are you? ¿cómo estás tú? when is the date? ¿cuándo es la fecha? this is my VIP esta es mi persona importante and not for today entonces si queremos introducir a una persona en inglés podemos decir this is my VIP esta es mi persona importante this is my VIP o si queremos introducir a un amigo this is Fernando como ejemplo ahora podemos ver aquí a continuación la actividad que nosotros vamos a realizar para esta semana tenemos las características nosotros podríamos consultar en internet vamos a consultar cómo es la conjugación de estos verbos o pueden de igual manera revisar nuevamente la grabación tenemos diferentes verbos verbos que son irregulares entonces nosotros vamos a escribir estos verbos en el pasado en el pasado en el pasado simple en su forma vas en su forma de pasado simple por ejemplo el verbo be was where el verbo by en su pasado simple sería but entonces eso vamos a realizar con el resto de verbos nosotros vamos a ir poniendo la información vamos a poner los verbos en su forma de pasado simple con todos los verbos que están en la parte de aquí en la imagen como recuerdan este es el número en el que ustedes van a enviar los deberes tenemos aquí el número de bienestar estudiantil y tenemos también mi número tenemos los datos del docente tenemos aquí mis datos mi número de teléfono si tienen alguna duda alguna consulta alguna inquietud acerca del tema de esta semana pueden hacerlo en este horario de atención de lunes a miércoles de 4 de la tarde a 6 de la tarde ese es el horario en el que ustedes se pueden comunicar conmigo y les puedo resolver cualquier inquietud cualquier duda que tengan acerca de la materia para el envío de deberes ustedes se deben comunicar con bienestar estudiantil aquí tienen ustedes el número en el que ustedes pueden enviar sus tareas sus trabajos y lo pueden hacer hasta el viernes de la siguiente semana y para finalizar nosotros vamos a acabar con una clase vamos a ver esta frase que es para esta semana la cual es nuestro que nos dice no importa cuán lento uno avance siempre y cuando uno no se detenga así que con motivación siempre no va a importar qué tan lento nosotros progresemos siempre y cuando no nos detengamos siempre estemos en progreso continuo avanzando y cumpliendo todas las metas que nosotros tenemos para nuestros objetivos para cumplir nuestros objetivos ya sea en sus estudios ya sea mediante metas que nosotros tengamos nunca nunca detenernos siempre seguir avanzando eso sería todo y muchas gracias por su atención o yo o o o o o o o Gracias por ver el video.